Los mercados mundiales empiezan a prepararse a una nueva subida de tipos de interés en Estados Unidos. El viernes, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, manifestó en Harvard que se planteaba seguir endureciendo su política monetaria en los próximos meses. Y este lunes, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, habló en el mismo sentido en un desplazamiento a Seguil. No sería demasiado sorprendente, dado nuestro giro de diciembre, y la política del comité que intenta normalizar los tipos despacio y gradualmente, manifestó el presidente de la Reserva Federal de San Luis. Mi idea es que si todo va bien, esta subida se acabe haciendo de forma suave. En diciembre pasado, la FED subió los tipos de interés entre el 0,25 y el 0,50% tras una década de haberlos estado bajando. Y todo indica que en su próxima reunión del 14 y 15 de junio lo hará por segunda vez. No se espera que lo posponga para su siguiente cita del 26 de julio.